Parte 2 Bueno, el anterior no porque se den cuenta que nos la pasamos muerdas de risa Que nos adoramos, que nos creemos que nos quedamos súper bien Dejen de estar peleando ustedes Sí, por favor, dejen de estar peleando Colombia y Venezuela, nosotros estamos unidos Estamos haciendo la m***